A la playa, a la playa, todo el mundo a la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida, aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida, aquí en la playa El verano llegó y tu padre dejó el coche abierto en la casa Yo me voy a divertir y me largo de aquí, hay que ir a la playa Hermosa, a ver como se goza, todo está alto si voy a pico alto Sol te ayuda si vas a la herradura y nada es todo si voy a Zapatolo A la playa, a la playa, todo el mundo a la playa A la playa, a la playa, todo el mundo a la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida, aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida, aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida, aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida, aquí en la playa Y en la disco vas a conmigo, si conmigo quieres tú bailar Haz tu mi vida, ven a brindarte tí, nosotros vamos a tomar, 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 tomar A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa